¡Suscríbete al canal! 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 Nos preguntábamos acá, y uno más o menos intuitivamente, sin tener tanta información y el dato exacto, tenemos la sensación que la oleada migratoria que se ha intensificado en el último tiempo en nuestro país pilló a nuestro Estado, a nuestra política, a nuestros diversos departamentos, bastante desnudos al respecto, ¿no? Sin una política clara, sin una mirada clara a este respecto. Me encantaría que hicieras una suerte de balance, cuál es tu percepción y cuál es tu sensación al día de hoy de la inmigración en Chile, en qué Estado se encuentra, y luego ya podemos conversar de qué manera podemos generar articulado que lo mejore o que lo consigne en la Constitución, ¿no? Sí, bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con esa apreciación tuya respecto de la precariedad de las instituciones para responder a esta situación. Hay una ley que, como mencionaban, está absolutamente fuera de contexto, muy antigua, que no tiene que ver con la mirada moderna y más desarrollada respecto de la migración. Necesitamos una legislación con estándares actualizados, vinculados y garantes de los derechos humanos de las personas migrantes y, por supuesto, una institucionalidad también acorde. Recordemos que lo que tenemos hasta hoy es un departamento de extranjería dentro del Ministerio del Interior. Primero, ahora, respecto de la situación de la migración, es bastante usual que las sociedades miren con cierto recelo la llegada de personas que vienen a vivir desde otros lugares, pero ahí es importante que nosotros, más allá de los objetivos, avancemos en un análisis más racional y objetivo. Primero, nuestros países latinoamericanos se han construido en base a las historias de la migración. Incluso cuando nosotros hablamos de pueblos originarios, los pueblos originarios, según todas las teorías del poblamiento de América, fueron pueblos migrantes. Y así tenemos diferentes momentos de la historia, tanto de Chile como de otros países de la región, que se han nutrido de las llegadas de personas de diferentes latitudes. De hecho, ahora Europa, en este momento, es un país receptor de migración, pero durante el siglo XX, fue un país, un territorio, un continente, perdón, fundamentalmente emisor de migraciones. Y en Chile tenemos muchísimas comunidades integradas por descendientes de esos grupos que llegaron de Europa y que solemos mirar con la sociedad de muy buena manera. Tiene gran estatus cuando hablamos de la migración que vino en el siglo XX desde Europa, de la cual yo también soy descendiente, por lo demás, soy descendiente de familia italiana, que llegó con una mano por delante y otra por detrás a trabajar a Hamilton en el Salitre. Sin embargo, eso es mitificado y con todo un gran aporte y ahora el problema son nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces, esto se mezcla también con otros temas. Ajá. Vamos a entrar en todos esos temas, Catalina, en unos minutos. Queremos integrar a Raúl Celis a esta conversación que nos escucha desde Valparaíso, Puerto Principal. Él fue intendente, tuvo un cargo de responsabilidad regional, ¿no? Y queremos saber cómo lo ve él, porque para muchas personas la inmigración es vista como un inconveniente, a propósito de lo que conversábamos hace algunos minutos, que no estábamos listos para esta ola, ¿no? Y para otros y otras es una oportunidad. ¿De qué manera y qué elementos de la migración debieran ser considerados, Raúl, desde tu perspectiva, en la nueva Carta Fundamental de Derechos Sociales, Derechos Políticos? ¿Cómo lo ves? Yo quiero partir, Iván, destacando que efectivamente se trata de un problema completamente nuevo. Saqué unas cifras ahí de migración de los jesuitas. Y el año 2010 teníamos 305 mil migrantes y fracción. El año 2019, casi un millón 500 mil. O sea, se ha disparado por cinco veces en 10 años el número de migrantes en Chile. Entonces, claro, cuando uno ve esos números es imposible que un Estado esté preparado para enfrentar este problema. Todos los panelistas coincidieron en estar en favor de una ley de migración. Y como bien decía Catalina, todos somos migrantes. Yo tengo mezcla de migrantes españoles, franceses, de Gran Bretaña, de Italia, de Alemania. Como buen puerto, en Valparaíso, llegaron. Por eso tengo tanta mezcla. La propia Catalina, veo su apellido Bosch, también, no sé si era de origen alemán. Pero, en fin, también tiene antecedentes europeos. ¿Y qué es lo que hacemos, Raúl, entonces? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo ves? ¿Qué alternativas tenemos desde tu perspectiva constitucionalmente para darle un sentido y ordenar esto que estamos conviniendo, que está medio chascón, no? Bueno, lo primero es enfrentarlo. Yo discrepo un poquito de los panelistas de que en la Constitución no se diga nada. Hay un artículo, y es el primero, que dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Tiene un punto. Las personas sin distinción, sean chilenos o extranjeros. Bueno, nosotros en Chile tenemos un 7,8, un 8% de migrantes. El promedio de los países de la OCDE es de un 9,8, casi un 10%. O sea, estamos bajo el promedio de los países de la OCDE. Yo creo que nadie puede estar en contra de que ingresen migrantes al país. El tema es legislar sobre eso, regularlo, porque eso tiene un impacto, tiene un impacto sobre la carga en la salud, por ejemplo, sobre la carga en el mercado laboral, sobre la carga en los sistemas previsionales, sobre la carga en la educación. Entonces, claro, no puede quedar absolutamente en el aire con libertad de que el que quiere... Sí, por eso, Raúl, esa es la pregunta, ¿no? Y quiero integrar al panel también. ¿De qué manera no continúa siendo esto un problema y hacemos que el acceso de los migrantes sea más orgánico, digamos, a las cosas que planteaba Raúl, justamente, educación, salud, etcétera? Y no es concebido como un problema, porque uno tiende a partir hablando de esto y la primera palabra que ocupa es el problema de la migración. Porque se transformó en un problema, Iván, porque tuvimos una inmigración desatada y sin control en el gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, ahí se desató esto. O sea, el problema parte antes. No puede ser... No, yo no puedo decir que una comunidad, un país, le diga a un migrante, ¿sabes qué? Tú no tienes derecho a la salud. Obviamente, el problema estuvo antes, en que tú no puedes dejar entrar sin control porque el país no tiene cómo absorber. ¿La migración se desbordó en el gobierno de Michelle Gérez? No, eso no es efectivo. Lo que sucedió en el país es que hay una legislación muy antigua que dormía en el Congreso y ahí la responsabilidad es de todos los sectores políticos. Es fácil achacarle a la presidenta Bachelet este tema. Y la migración se desbordó por una razón distinta. Es desde donde vienen los migrantes, Magdalena. Los migrantes no toman sus cosas y salen caminando porque Michelle Bachelet abrió la frontera. Es porque finalmente tienen un problema que tienen que migrar porque tienen condiciones sociales, socioeconómicas, sociopolíticas que hacen necesario que tomen sus cosas y se vayan. Nadie quisiera tener que salir. Probablemente los ancestros nuestros tuvieron que salir de la pobreza en Europa después de la guerra, mucho. Y así, y los pueblos originarios chilenos tuvieron que salir de las islas de la Polinesia en su momento. Pero está bien. Yo lo que quiero decir es que no se desbordó sino más bien por las condiciones y porque existía una ley muy antigua que permitió que entraran los migrantes. Y pasó en todos los países de Latinoamérica. No es una cosa que ha sucedido en Chile únicamente. Y en ese sentido, me parece que hay que ser un poquito más riguroso. Los datos que acaba de dar Raúl son bien interesantes. Tú no los escuchaste. Bueno, porque me viste como así, por ejemplo. Pero que parece que no los escuchaste porque esto partió el año 2010 donde habían aproximadamente 300 mil y hoy día estamos en un millón 500 mil migrantes. Por lo tanto, achacarle el punto a una persona, a un gobierno en particular, yo creo que es una manera de no... ¿Sabes lo que me pasa, Iván? Sí. Déjame poner el punto. Me pasa que el sector que representa Magdalena tiende y pasa en todos los programas a caricaturizar los temas. Y para abordar los temas de manera seria en la Constitución, lo que uno espera es un debate serio. Todos estamos de acuerdo que aquí hay un tema y que tenemos que tratarlo. Y tratarlo de manera seria. Si partimos tratando esto como un problema y el problema es del otro y el de la presidenta Bachelet o el presidente Piñera, la verdad es que no vamos a avanzar y la gente necesita soluciones. Voy a ir con Irina Caramaro en un segundo, pero antes quiero preguntarle a Magdalena si se siente caricaturista. Para nada. Lejos de la caricatura, al contrario. ¿Qué más quisiera de que esto no se transformara en un problema? Pero cuando tú, el año pasado, a fines del año pasado, el alcalde de Arica, ponte tú, decía que... ¿Dónde era el presidente Piñera el año pasado? Sí. Lo que pasa es que tú achacas un puto, entonces déjame decirte también, replicarte de la misma forma. La cantidad de extranjeros que llegaron que sí se desbordó durante Michelle Bachelet, lo sigo sosteniendo, pero no es una caricatura. No es lo que dice la cita. El alcalde de Arica, el año pasado, decía que se estaba gastando solo en la municipalidad de Arica 400 millones de pesos al año en los inmigrantes que no tenían sus papeles al día. Entonces, de nuevo vuelvo a que es un problema que le afecta a esas comunidades, sobre todo a las clases más vulnerables y no a la elite que todos representan. Sin duda, el año pasado, cuando era presidente Piñera. Tú querías plantear algo... Discúlpame, Gabriel. ¿Tú querías plantear algo? Quizás podemos integrar a nuestros panelistas, a nuestros invitados que están vía Zoom. Pueden intervenir cuando quieran. Se los digo. Perfecto, gracias. Sí, sí, por favor. Lo primero es, de forma innegable, reconocer lo que debe costar salir de un país, ya sea porque quería emprender o porque estaba arrancando. Eso es brutal. Yo no me imaginaría yo salir de mi país ni siquiera de viaje solo. Así que no me daría el cuero. Lo segundo es entender que desde la política hay que dar una respuesta. Y la respuesta que yo creo que se intentó dar fue obra del primer gobierno de Piñera. Entonces, la ley que viene a modificar la ley de inmigraciones, data del 2013, que fue un proyecto que presentó el presidente en su momento, y que ahí quedó. Y quedó porque había otras prioridades dentro de la agenda legislativa y porque ninguno nos quisimos dar cuenta de que estaba ese problema, hasta que ahora vuelve a explotar y se retoma esta agenda legislativa después de ocho años durmiendo en el Congreso, en un proyecto que acaba de ser aprobado, que es súper importante también dejárselo claro a la gente en su casa. Se acaba de aprobar una reforma a la ley de inmigraciones que lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero se está tramitando en el Tribunal Constitucional. Se acaban de declarar ciertos artículos inconstitucionales que van en directa contravención con la Constitución. Y eso es bueno porque el TC está haciendo la vega como corresponde que le tenga que hacer. Y vamos a ver en qué queda esa ley porque hay que ver cómo queda el articulado final. Y ahí, lógicamente, agradezco la interpretación de don Raúl porque hay una interpretación jurídica de cuáles derechos humanos tiene cada persona. Y eso es súper interesante porque los derechos humanos son inherentes al ser humano. Entonces, si yo vengo en un avión, esta es una caricatura, si yo vengo en un avión y me caigo del avión y soy un extranjero y caigo en Chile, yo tengo todos los derechos que le corresponden a los mismos habitantes dentro de este país porque los derechos humanos que no son patrimonio de un cierto sector le corresponden a todos. Le vamos a preguntar a Catarina como inmigrante en un minuto más si ella tiene la percepción que en la práctica eso ocurre. Irina, ¿tú querías plantear algo y estar nuestros invitados acá? Sí, creo que es recurrente que hablemos de la sorpresa, de que nos cambió la normalidad y que por eso ahora, digamos, estamos complicados. Lo que hace la política es hacerse cargo y creo que es como hora también de que hablemos de esas cosas. Un problema que hubo, por ejemplo, es que ahora aumentó el número de inmigrantes que entraron de manera clandestina a propósito también de una modificación en donde se exigía que la visa se sacara en los consulados y por ende al no poder entrar aumenta el número de clandestinidad. ¿A quién beneficia que hayan inmigrantes clandestinos? Probablemente a ellos absolutamente no. Pero, por ejemplo, el retail y el agro se ha visto fortalecido por empleados de a quienes se les puede pagar menos, etcétera. y hemos visto una cantidad de problemas importantes respecto a derechos laborales, de salud, de educación y, por cierto, derechos humanos de personas a quienes se les tiene que acortar la tramitación para que puedan sacar su visa. Raúl Celis, perdón. Raúl Celis, perdón. ¿Hay un aprovechamiento, como dice Irina, de cierto sector de la inmigración ilegal en Chile? Uf, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y eso uno lo ha visto, por ejemplo, en ciertas áreas laborales donde incluso no ha habido reportajes de televisión donde han sido sorprendidos personas que viven en muy malas condiciones, que los tienen prácticamente encerrados. O sea, eso no cabe ninguna duda que ha habido un aprovechamiento. Ajá. Está fuera de toda la discusión. Raúl, abusos va a haber siempre si somos humanos todos. Obviamente, y que se denuncie todos los abusos que se tienen que denunciar, pero hacer esta caricatura de que la clase empresarial abusa constantemente y sistemáticamente de los migrantes. A mí me parece eso, una caricatura va a volver al término. No hay hijos sistemáticos ni clases empresariales. Nadie dijo que la clase empresarial ni sistema empresarial. Pero... Pero si no gastan hasta las empresas y todo. No, dije que hay sectores. Magdalena Miller se llama Raúl. Magdalena, 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 yo simplemente respondí lo que me pregunto Iván. Sí. Obviamente, son casos no generalizados. Yo mismo, en la oficina acá, donde estoy, tengo una secretaria que es venezolana. O sea, ahí hay un ejemplo de cómo y está con todos sus papeles en reglas y tienen las cotizaciones previsionales. Catalina, sí, Catalina Bochkerul contigo. Sí, dale, dale, dale. Mira, me gustaría comentar algo. A propósito de lo que decía Raúl, durante muchos años la tasa de migrantes en Chile bordeaba el millón de personas, que es una cifra muy cercana a la cantidad de chilenos y chilenas que viven fuera de Chile. Eso es muy interesante. Y entender que así como hay momentos de la historia donde han habido migraciones hacia Chile, también ha habido momentos de la historia donde han habido muchos chilenos que tuvieron que irse de este país porque peligraba su vida y en esos países como Venezuela se les dio asilo y se les dio la posibilidad de vivir y trabajar en paz. Y eso no hay que perderlo nunca de vista porque como me dijo mi abuela, se dice que uno no debe perder nunca la vida es la capacidad de ser agradecidos. Pero bueno, esa cantidad se desbalanceó por así decirlo fundamentalmente por la llegada de un flujo importante de personas venezolanas en el último tiempo. ¿Por qué? Por la crisis humanitaria que viven en Venezuela. Recordemos que hace unos años el presidente Piñera fue a la frontera de Cúcuta ofrecer la solidaridad del pueblo chileno con el pueblo venezolano. Recordemos también que fue desde el gobierno de Piñera que se ofreció la visa de responsabilidad democrática. Entonces, hagámonos cargo también de cómo los mensajes también invitaron a la posibilidad de que llegaran los venezolanos venezolanos a Chile y después se les cierra las fronteras aun cuando ellos los siguen necesitando. Irina Caramano. Esos migrantes y con esto termino muchos de esos migrantes venezolanos en realidad podrían constituir la figura del refugio de refugiados como por la situación en la que están y en la que llegan. Sin embargo, Chile tiene problemas graves de cumplimiento con los tratados de refugio y asilo a nivel internacional. De hecho, la Contraloría de la República tuvo que llamar la atención al Departamento de Extranjería y Migración porque no se estaban cumpliendo esos procedimientos. Quiero ir con Francisco, Catalina, un segundo. Quiero ir con Francisco que destacaba hace algunos minutos que justamente el ayornamiento de la ley de extranjería tenía que ver con el primer mandato de Sebastián Piñera. Catalina acaba de exponer algo parecido a lo contrario, una serie de inconsistencias respecto al manejo de la migración. ¿Qué puedes decir? Efectivamente estamos viendo qué pasa con esta ley. Eso es súper importante. Por ejemplo, una de las cosas que decía Irine era respecto a cuál era el tratamiento que iba a tener esta legislación respecto a los extranjeros. Hay muchos temas con la detención por cuantas obras, si podemos echar o no, con las visas que tenían que sacarlas en el extranjero que va a seguir parece vigente en la ley pero se van a cambiarse estas frases para que estas se modifiquen. Más allá de lo legislativo yo estuve ahí un poquito bugleando nuestra invitada el día de hoy y yo veo que tú eres una inmigrante cubana que llegaste a Chile buscando una mejor vida y también veo que eso está pasando con nuestros coterráneos de este continente venezolano que están arrancando una dictadura brutal y ahí nosotros no nos podemos hacer los ciegos respecto de que nuestro país está ofreciendo condiciones económicas que son muy atractivas para el extranjero y eso pasa precisamente porque nuestro modelo de desarrollo económico y social parece que sí funciona entonces parece que es atractivo para el extranjero entonces yo ahí te preguntaría directamente Catalina ¿qué te invitó a venir a Chile? Yo soy hija de una exiliada chilena en Cuba mi mamá retornó a Chile tuvo que salir huyendo de Chile con el grupo militar y después tuvo que regresar y irse al exilio mi padre es cubano por lo tanto lo más natural es que fuese Cuba y cuando hubo el retorno a la democracia mi madre decidió volver pero bueno así como yo hay otros casos que lo han hecho y han venido a Chile especialmente por las razones económicas como dices tú diríamos que el grueso de la comunidad cubana que habita en Chile es por razones económicas y en ese sentido mencionar que es una comunidad que aporta en muchísimos rubros particularmente en el ámbito de la salud entonces cuando hablamos también de la migración como un problema ojo la mayoría de los migrantes están aportando en el área de los servicios en el área de la construcción en el área de la salud a pesar que no se les nombra están aportando en el cuidado de niños de enfermos de personas mayores y realmente y le aprovecho de decir a Magdalena la mayoría de los migrantes realmente no son un costo para el sistema al contrario aportan porque para poder tener la residencia en Chile tienes que estar imponiendo Magdalena en salud y en previsión los migrantes aportamos un montón al producto interno bruto la dificultad se presenta en aquellos grupos que están en condiciones de irregularidad pero la condición de irregularidad no es responsabilidad de la persona y menos para aquella persona que viene huyendo de situaciones absolutamente adversas para su vida es responsabilidad fundamentalmente de las políticas de Chile para con esas personas Catalina a propósito de caricaturas solo para defenderme a mí me dicen que hago caricaturas pero también me están achacando cosas que yo no he dicho jamás he dicho que ha sido responsabilidad de un inmigrante que no puede acceder a todos esos derechos o que no saque sus papeles no cambiemos las cosas veo que es una realidad que no es indiferente a la realidad chilena y no he achacado no he endosado para ser más fina la responsabilidad al propio inmigrante que está huyendo de una realidad seguramente terrible vamos a volver en el próximo bloque Gabriel discúlpame vamos a volver con nuestros invitados Raúl Selly nos acompaña Catalina Boch también Raúl ya vamos a tener preguntas de parte de los panelistas hacia ustedes es el sentido de este bloque así es que ya volvemos con ustedes Ciudadano Empoderado es un portal web que fue creado con la intención de ayudar a ejercer un voto informado para estas elecciones del 11 de abril no solo se eligen convencionales constituyentes como los que tenemos atrás en el Zoom también competirán alcaldes, concejales y los nuevos gobernadores regionales hay mucha información que debes tener hay muchos datos que manejar donde está todo en la www.ciudadanoempoderado.cl para que lo consultes por supuesto hacemos la pausa y seguimos hablamos de migración esta noche acá en Sin Filtros ya volvemos Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental Soho 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región desde sitios de e-commerce venta de autos casas y por supuesto sitios financieros Soho diseñando experiencias ¡Gracias!